El motivo de llamarlos a esta reunión era para informarles de la campaña de prevención del cáncer bucal que se extiende desde el 6 al 10, o sea en esta semana, se hace en forma conjunta con el área departamental de San Rafael y queremos presentarles a los encargados, tanto del área como del hospital, que son los que van a determinar y informarles cómo se lleva a cabo y qué resultados han tenido, digamos, estas campañas. Esta campaña es la séptima en la provincia y el tercer año consecutivo que se hace en el sur. Incluye no solo nuestro departamento, sino toda la provincia, y es una campaña no solo de prevención, sino de concientizar a la gente sobre esta patología, que es una patología muy importante, bastante vista en los consultorios, y una campaña que arranca por su principal objetivo que es el cáncer y su principal, no patología, sino sentimiento, que no tiene patología y no tiene dolor previo al comenzar. Factores preponderantes, sí, es el tabaquismo, sí, el alcoholismo, en la ontología prótesis mal adaptadas y el HPV también. Es una patología que es asintomática, siempre cuando se encuentra ya está en grados mucho más altos, ¿de acuerdo? Entonces tiene una sobrevida el individuo, en el 50% de los individuos detectados desde no más de 5 años. Estamos acompañando en esta campaña, viendo un par de lesiones, como él hizo, que él dijo, y aparte de las lesiones que vamos a ver, también como hay veces son llagas o hay veces que son laceraciones o lastimaduras pequeñas, pueden estar producidas también por traumatismos dentarios o prótesis mal adaptadas, como dijo. Tratamos también de solucionar ese problema, haciendo las extracciones o haciendo el arreglo de esos dientes o haciendo algunos desgastes de las prótesis o indicándole que se hagan las prótesis nuevas o dándole algún tipo de solución para que no se produzca más la llaga o no se produzca esa lesión. Esta semana hemos visto un par de casos de lesiones que se llaman como precancerosas, que eso puede llegar a dar un resultado de cáncer. Estamos trabajando en conjunto con lo que es el hospital en esta campaña para que la gente tome conciencia sobre la salud bucodental de toda la población. Y bueno, desde el área es garantizar a toda la población de San Rafael, ya sea que viva acá en ciudad o que viva en un distrito alejado, a varios kilómetros de esta ciudad, que pueda garantizar una buena salud bucodental. Y por supuesto, acceder a lo que es los controles relacionados específicamente. Todo el año nosotros trabajamos con esto y con la prevención de este tipo de patología y bueno, esta semana específicamente para que toda la población tome conciencia respecto de ello. Y la importancia que tiene, bueno, la salud bucal de cada persona.